Música Estamos viendo aquí en el punto donde estamos aquí en la parte del porvenir, donde se va el agua tanto para el norte y el sur. En los meses anteriores nosotros ya habíamos presentado en Aemapa la posibilidad que se van a llevar el agua a la ciudad de Ambato. Entonces nosotros no nos estamos oponiendo sino que ellos se lleven pero que no utilicen nuestra infraestructura. Como ustedes pueden observar aquí el agua ya viene casi al ras del canal y si aumentamos más el caudal de ellos ya no va a abastecer el canal. Efectivamente en esta sequía nosotros nos falta, nosotros tenemos 1200 litros por segundo y ya con los técnicos del consejo provincial nosotros hicimos la medición del caudal y tenemos aproximadamente unos 900 metros. Nos falta todavía el caudal para satisfacer a todos los agricultores. Nosotros hicimos ya el acercamiento con Aemapa en la cual manifestamos que a nosotros no nos habían socializado de este proyecto. Igual estamos pidiendo a nosotros los documentos. En esta situación habían cambiado ya de gerente y nos están pidiendo nuevamente que presente otro documento para que nos facilite los documentos. Nosotros estamos aquí atentos, aquí estamos los 25 presidentes de los 25 juntas sectoriales que comprende la junta de Riego Pillar o Ramal Norte que somos 5036 usuarios. Primeramente tenemos desde aquí lo que estamos en el repartidero hasta Pucará unos 10 kilómetros de ahí tiene que cruzar unos túneles y todo eso está en malas condiciones en la cual nosotros hacemos la limpieza con el contingente humano nomás porque no ingresa ni la maquinaria de acá de Célex hacia la Pizayambo. Más o menos tenemos como les digo ahorita en el punto que estamos unos 40 kilómetros a la laguna de Pizayambo. Nosotros damos el mantenimiento tanto norte como el sur, canal de Riego Pillar o entonces ya no alcanzaría como usted puede ver ahorita en esta situación y en la que se aumente el caudal ya va a desbordar el agua. El agua para consumo humano es prioridad. Cuando estemos en este viaje como ya hemos venido pasando en este momento estamos racionándoles también y por turnos a los agricultores lo más emergente estamos dándoles el agua. Nosotros vamos a quedar solo mirando porque ellos por ley y de acuerdo a la constitución prioridades del consumo humano y vamos a quedar tanto el cantón Píllaro sin el agua ni potable para potable, peor para riego. Sí es nuestra preocupación. Eso es lo más sorprendente de que nosotros nos enteramos porque ya han estado haciendo la última topografía o sea ya como corrigiendo errores. Entonces ahí nos acercamos a preguntar qué están haciendo por acá por esto de tema de seguridad. Si nos ha preocupado y preguntamos ahí es cuando los trabajadores nos conversan de que están haciendo ya terminando los estudios para llevarse el agua a las cinco parroquias del cantón Ambato. Entonces prácticamente ellos aducen que hay suficiente agua en el río El Golpe y el río El Milín y que de ahí van a conducir a la laguna Pizayambo y van a bajar a la central Pucará y utilizar toda nuestra infraestructura. Ahora nosotros no nos oponemos que utilicen el agua del río El Golpe, el agua del Milín pero desde ahí hagan su propia infraestructura y que no le metan a la laguna Pizayambo porque la laguna Pizayambo si es que traen más agua de atrás no va a abastecer la laguna Pizayambo en tiempo de aguas y en tiempo de seca no vamos a tener agua. Entonces sí va a generar un conflicto no solamente por necesidad sino también un conflicto social porque usted sabe nosotros viendo que esté el agua y estamos en necesidad va a armarse un conflicto social con el cantón Pizayambo y el cantón Ambato. Nosotros queremos evitar eso. Todos los gigantes de agua lo que está más preocupado es que han estado llevando el agua sin conversaciones con la directiva ensangrada. Todo ya tienen listo ya ellos ya. Ahí cuando llegamos a saber cuando ya han estado puestas las estacas aquí ahí yo me fui avisar al presidente de que esto ha estado pasando que de ahí es que están sacando el agua y ahí llegamos a saber compañeros. Nuestra preocupación es porque no tenemos el agua. Gracias a Dios porque ha llovido por arriba por repáramos por eso porque está trabajando en la turbina que ha llovido por eso está viniendo más o menos agüita y viene este ocho días. Así dos meses atrás no llegaba el agua para tomar 21, tomar 20, tomar 22, tomar 23 no llegaba el agua.